Ya te digo, chaval. Qué movida, ¿no? Qué silencio, ¿no? ¡Ah! Se vea toda la banda mirando al negro. No, yo voy en calzona, Willy. Esas son mis calzonas, tío. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos aquí los coches. A las pocas armas tenemos, chaval. ¡No jodas! Tengo yo aquí mi coche, cabrones. Hay que... ¿Qué hacéis, cabrones? Venir aquí. Máquina. Máquina, monta. Monta, máquina. Ah, es verdad. ¿Cómo es? ¿Para abrir? Aprieta. Aprieta es el este y abajo te pone... El... Acceso al vehículo. El pavo se pira. Venga, máquina. Qué catástrofe. Venga, que ya te ha abierto, tío. Márcamelo, Willy. Ok. Vale, pero se puede disparar. Ahora, solo tenemos las pistolas y el microfusil, tú. ¿Tienes una oreja de mierda, Willy? Tú, ¿qué pasa? ¿Están aquí ya o qué? ¿Y este? Ahora veis los funerarios, tú. ¿Qué, qué? Es que yo subiera el vehículo funerario. Vale. Este es el otro de la misión. ¿Cuál es el chulo? ¿Se ha ido? Ahí va. ¿Lo estás grabando, Pepi? ¿Eh, Pepi? Sí, sí, lo estoy grabando, Willy. ¿Qué es esto? Relájate, Willy. Está guapo este coche, ¿eh? Este es de los que se pueden comprar, ¿no? No lo sé, supongo. Me parece que sí, que este es uno. Y la protección es el funeral. Hay que seguirlo, ¿eh? No disparéis todavía, ya veo los dos. No. Pues sí que seguir, se sube, Willy. Este... No es curioso, ¿por qué me das? Bueno, a lo mejor... Mira, eso es ahí arreglando el coche, tú. Más de cerca no le puedes seguir, ¿no? Yo no lo estoy conociendo, a ver. No, no, ya, ya. Digo este. Que más de cerca... Ah, que vamos todos los coches para allá. Ah, qué máquina. Qué máquina. Qué máquina. bien de polvo aparca fuera de la iglesia sigue la procesión hasta el cementerio venga vamos pues si se han dejado el muerto en el coche yo no voy a armar a willy muy guapa la iglesia parece la de the walking dead donde la segunda o la tercera temporada si que se dejado por abajo el desgraciado esto van con la crucecita y de puta madre mira willy va andando todo chulo el notas que es esto willy baja la voz de tu tele chico que dice la mía no se escucha la mía esta bajita ahora no se escucha la música no se escucha la música bueno y se pone a cargar tenemos uno por detrás hijo de puta el del tronquito este ¿dónde está este tío? ¿hay uno aquí dentro de la tumba? que puta rata bueno ya están ahí liándola bueno 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 ahora que están liando estos madre mía va yo me voy con este Willy tú vete con el otro si conduce tu deja que se sube y conduce tu Willy mejor microfusil granada bomba adhesiva microfusil tienes la pistola ametralladora ya eh no yo no yo sí yo tengo la pistola y el microfusil ahí va tenemos uno por detrás madre mía aquí el tronco vamos vamos que os voy a matar ahí va el copiloto me mata al copiloto pero escucha estos van con ellos pero a mí no me están en el mapa pero me están siguiendo mi jeep no sé oí va oí va oí va que salto madre mía este al final se los vale cada vez espérame bueno ya están aquí otra vez máquina máquina vamos ya os hemos adelantado Willy os hemos adelantado Willy eres un paquete Willy no no es que el que te estaba siguiendo a ti ha vuelto a la carretera y ha saltado por la mediana joder estoy poniendo el coche toma he matado al conductor justo eh justo le he matado a tiempo vamos Willy voy a ayudarte te siguen Willy no ya no voy a cenar Willy a cenar a cenar ¿va a cenar ahora o qué? a cenar Pepi buena noche me voy a meter en el carrito me voy a meter en el carrito que buena buena mira micro tío chan que auto indi